La ley de Pascal dice lo siguiente, la presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin disminuir en todas direcciones y actúa con igual fuerza en áreas iguales y en ángulo recto a ellas. En el siglo XVII, el científico francés Pascal comenzó a definir lo que sucede cuando se utiliza fluido para transmitir potencia. La gente ha estado utilizando durante siglos la energía de fluidos, tal como la rueda hidráulica, pero su definición, conocida como la ley de Pascal, pasó a ser el cimiento de la hidráulica. Sin embargo, no fue hasta después de 1800 que se introdujeron las bombas de presión alta y controlada. A principios del siglo XX, se utilizaba agua como fluido en hidráulica. En equipos móviles de excavación, construcción, acarreo y agricultura, se utilizaban sistemas de cable y guinche. Alrededor de 1924, comenzó a utilizarse hidráulica con aceite para las máquinas industriales. Y a principios de la década de 1940, se aceleró el uso de hidráulica en los equipos móviles. En la década de 1950, las bombas y motores hidráulicos se habían convertido en un medio común de transferencia de potencia. Se estaban diseñando sistemas hidráulicos de alta potencia, pero siempre cumpliendo con los requisitos mínimos de espacio y peso. Los primeros sistemas de potencia hidráulica eran sencillos. A medida que se hicieron más complejos, el filtro hidráulico que era inexistente en los sistemas hidráulicos pasó a ser un componente crítico. Hoy en día, los sistemas hidráulicos se diseñan para facilitar la operación y mantenimiento, con lo cual se le exige más al filtro. Verá más sobre el funcionamiento de un filtro hidráulico típico en nuestra sección Tipos de filtro. Verá más sobre el funcionamiento de un filtro hidráulico.